Recuerdo mis días de niño, tanto en la calle como en el colegio cualquier lugar servía para tener un buen partido. La típica que los mejores eligen al principio, el niño gordito o el más malo siempre iba al arco, es decir yo. Si el dueño de la pelota se enojaba moría todo, los arcos se hacían con cualquier prenda o piedra del lugar. La cancha era ilimitada y todo era permitido. En un país tan futbolero como el mío, muchos crecen con la ilusión de ser un deportista de élite algún día. Y si bien nunca fue mi caso, vaya que me gustaba jugar y más aún ver series del género. Así que toma asiento y vamos por ello. Sin más preámbulos, empecemos. Fútbol callejero de esas series que muchos vieron, pero que muy pocos le siguieron el hilo. Como siempre el factor Latinoamérica pesaría bastante al no seguir siempre un orden. Pero viéndola hoy en día, uff, tiene varios aspectos interesantes. Esto nos cuenta de un grupo de chicos franceses que sueñan con ser grandes futbolistas. Estos viven en un internado y si bien tienen bastante calle, desconocen todo el potencial que tendría el fútbol callejero y toda la cultura que hay al respecto. Desde el vamos debo decir con total agrado que para no ser un anime, la cátedra de cómo no depender netamente de los partidos. Pues estos mismos duran un tercio de cada episodio, porque así como en la vida real hay muchísimas cosas más. Pues en nuestros personajes el talento ya estaba, por lo mismo debían tener otras problemáticas. Y vaya que sería así. Si analizamos el contexto, sabemos que ese internado es bastante precario. Y hasta en cierto sentido tiene un aire a orfanato. Porque a diferencia de los gemelos que podemos ver a sus padres un par de veces, Cezos y Taj viven completamente solos. Por su lado el chico de las greñas tiene a su madre en otra parte del mundo. Y si hablamos del capitán ni siquiera lo sabemos. Él dice que está mejor solo, pero hasta el final de temporada se mantendría como secreto. Entonces podríamos decir que ese factor callejero estaría en todo. Pero no por eso dejaría de lado a los otros estratos sociales. Pues Eloise viene desde arriba. E irónicamente ella tiene el mismo problema de sentirse sola. Porque a pesar de que viva con sus padres es como si nunca estuvieran. Aunque sí, al menos tiene a su gran abuela. ¿Y qué pasa con el juego? Uff, la serie respira deporte, respira fútbol, respira goles. Porque dentro del contexto que es tan deprimente, la pelota sería la luz al final del túnel. Y pues la misma les abriría a todo mundo. A nuevos retos, nuevas metas y nueva gente por conocer. Me encanta como este gremio y sus integrantes les abren las puertas. A pesar de verse muy rudos, muy duros. Y es que así es la ley de la calle. Aún así nos daríamos cuenta que tras esa fachada hay personas, hay historias. Y hasta el más temible equipo terminaría siendo uno de los más grandes aliados. Como no recordar a los Street Sharks, que al principio eran los supuestos rivales directos. Pero no, terminarían siendo un gran apoyo para nuestros protagonistas. Ya si hablamos de los partidos como tal, me encanta todo respecto a ellos. Porque dista de todo lo que conocíamos del deporte oficial. Pero sí podríamos tener nociones de lo que sería al haber jugado un partido como Dios manda en el barrio. Entonces todo valía, pues había que convivir con el entorno, con las personas que pasaban, con las malas mañas y trampas que podían haber. En pocas palabras, lo único que no se permitía era el contacto físico. Que sí, igual hay personas que no respetarían esto, pero ya lo veremos más adelante. Entonces la primera parte es para contarnos cómo el equipo se conforma, y cómo logra meterse a este primer campeonato local. En un inicio el portero era Tony, pero por sus constantes traiciones sería vetado de los Rifflers. Y posteriormente llegaría a Eloís para tomar su puesto. Seamos honestos, todos odiamos a ese gordito. Pero como no, si junto al capitán de los espectros citadinos serían los grandes villanos de la temporada. Y si tuviera que elegir lo peor que hicieron, fue lo de culpar a Taj, con que él supuestamente había golpeado a su oponente en pleno partido. Y me encanta como algo que pudiera ser la realidad en cualquier otra parte, u otros contextos, es tomado con tanta seriedad. Pues la violencia no tiene cabida en el deporte. Pues esta merecía el mismo respeto que cualquier otra competencia. No por ser underground será menos. Ni la disciplina, ni los participantes. Y de verdad les digo que me encantó el mensaje. Siguiendo con la historia, estos lograrían llegar a la final del primer torneo local. E inclusive irían ganando contra los piratas. Pero como toda gran serie, hay problemas fuera de la cancha, que hacen posponer el partido. Aquí hay varios detalles. El primero y que sería la constante en toda la serie, es que tanto la policía como los vecinos del lugar parecieran odiar el fútbol. Porque para ellos son la peor escoria. Día tras día luchan para verlos tras las rejas. Y si bien pueden ocasionar uno que otro problema, en la mayoría de casos exageran, todo con tal de arruinarles los partidos. Incluso otro de los grandes villanos sería el mismo alcalde, que odia todo lo relacionado con el tema. Y si bien también era la parte cómica, no dejaba de ser molesto. Porque es la autoridad y vaya que lo hacía notar. Aunque el gran factor de esa final no sería solo eso. Sino que un nuevo chico llegaría a la ciudad. Este viene de Senegal junto a toda su familia. Y como ya imaginan, sufriría lo que todo emigrante. Al principio no les quieren rentar ningún cuarto. Luego los miran en menos por no saber hablar bien el idioma. Y por último, en una de las tantas redadas en medio de un partido, de todos los presentes, él fue el único arrestado. Y eso que ni estaba participando. Ya ven, el racismo, el clasismo, la xenofobia, siempre tiene la misma cara. Y si, imagínense sumar miles de factores a una serie que ya da por hecho que su gran atractivo es el fútbol. Simplemente hay que valorarlo. Ya en esa final perderían. Y me gusta porque no todo es ganar. Y aparte nos demostraba lo bueno que son los otros equipos. Cualquiera puede ganar, inclusive a nuestros héroes. Luego de aquello aparecería un gran factor, nuevo en la época. La tan mítica Internet. Y gracias a ella se empezaría a generar un gran torneo internacional. Obviamente con sede en Francia. Si bien es bastante fantasioso y es el factor increíble por así decirlo. Ya sea por el tema monetario, logístico u oficial que pueda acontecer. Me basta con decir que UNICEF está organizando todo. Al menos es algo. Desde ese entonces la serie no pararía. Porque las calles del pueblo parecieran tener vida. Llenas de equipos. Todos jugando. Miles de personajes importantes. Y que se les daba el merecido tiempo en pantalla. Una de las primeras escuadras en presentarse. Sería las Diablillas de Brooklyn. Un equipo completamente formado por mujeres. Año 2005. Inclusiva. Nadie la criticó. Ni tampoco la elogió por ello. Simplemente se daba como algo normal. Y siento que esa es la idea. Ellas darían uno de los mejores partidos. Dejando su nombre bien en lo alto. Algo que me olvidaba mencionar. Es que todos los equipos. A pesar de que ganen o pierdan. Siguen estando presentes hasta el final. Porque al fin de cuentas. Es un movimiento que todos quieren ver crecer. Por ende todos aportarían su granito de arena. Y para términos de la serie. Es positivo. Porque los seguiremos viendo y conociendo. Ya si hablamos de los principales. Uff. Hay harto por decir. Entre ellos. Habría demasiadas interacciones. Desde hermandad a peleas. Desde romance hasta la frianzone. Un episodio muy bueno respecto a eso. Sería cuando Tag se siente muy triste. Debido al misterio de sus padres. Por lo que Cessos no quiere molestarlo. Y va solo a la reunión de capitanes. Pero en vez de ser algo bueno. Se ganaría el rechazo del equipo. Aunque obviamente él no lo hacía con la intención. Al contrario. Todo por mejor. Y si. Básicamente. Era un problema de egos. Que tarde o temprano terminarían por resolver. Otro gran episodio es cuando los hermanos Tecno. Tienen la opción de ir a un club profesional. Y por ende participan en una prueba. Pero es el mismo día. Y a la misma hora de un partido internacional. Me encanta como hay varias cosas en juego. La ayuda monetaria a su familia. Su futuro. Sus amigos. Y el amor por el deporte callejero. Porque siendo realista. Muchas veces no todo puede ser compatible. Y si bien en este caso resultó. No siempre sería así. Y por último el tema del chip. Que si. En mi canal. Eso jamás faltará. Resulta que Eloise cuando llega. Causa furor. Pero a ella parecía no importarle. Uno de los más interesados. Era Cessos. Este se la jugaría en varias ocasiones. Hasta que caería la tan temida Frianson. Porque a la portera de los azules. Le gustaba Tag. Aún así. Esta estaba en otra. Y no sería hasta los últimos episodios. Que recién empezaría a darse cuenta. Pues el capitán de los brasileños. También lo intentaría. Y ya ese partido. No solo era para ganar el torneo. Sino por amor. Aunque no lo crean. Es un tema muy recurrente. Y pesa bastante. Para darle mayor emoción. A la serie. Ya en el final. Por fin pasaba lo que todos esperaban. Y no era precisamente ganar. Que si. Ganaron. Pero la mayor meta. Era difundir la cultura del fútbol callejero. Para que en un próximo mundial. Se sumara más equipos. Más personas. Más público. Y tuviera mucha más ayuda. Aunque eso quedará para una segunda parte. Aún así. Por todo lo dicho. Fútbol callejero. Se ha ganado un lugar. En este pequeño rincón. Se acercan los azules. Y ahí tienen el balón. Va por el centro. Vita. Tira. Y gol. Y ya está gente. Espero que les haya gustado. Déjenme en los comentarios. Que les pareció. Y si quieren ver la segunda temporada. Este video debe llegar. A la suma de 4 mil sabrositos. No se olviden. Que pueden visitar mi otro contenido. Para ver más videos así. De antemano. Muchas gracias. A todos los que hacen esto posible. Así que un saludo. A los miembros del canal. Cada día somos más maestros. Y espero que seamos muchos más. Aquí el anónimo. Y nos vemos.